Ania, si no terminas esto, no te voy a dejar ver tu anime favorito de espías. Dime, ¿cuál es la respuesta? Tendré que leer la mente de papi. Mira, puedes hacer uso de esta fórmula. Si sus notas son bajas, hay otras cosas en las que puede evitar que consiga otra esignia. Ania debe esforzar la necesidad. Sus calificaciones deben estar arriba del promedio. No puedo agrescarar su atención. Necesitamos conseguir ocho metales de este enemigo. No puedo que la mientas de este enemigo. De este enemigo podría poner en alerta a toda Ostaña y peligraría la paz. ¿Me puedes bien, Ania? Mejor leo la mente de mami. Mami, ¿puedes ayudarme? Claro, hay que resolverlo juntas. Veamos, si el denominador es cinco, hay que dividirlo en cinco partes. Este, es para que sea más fácil. Podemos cortar los miembros del torso. Con la cabeza serían seis partes. A ver, cinco. ¿Cinco? El cinco parece una S. ¡Ay no! ¿Estás bien?